Oiga, y hablando de luz, ustedes se han dado cuenta que el gobierno nacional ha puesto todo un alumbrado espectacular en el anillo vial que va por ahí por los ríos, este anillo vial bastante complicadito. Bueno, resulta que el gobierno, el gobierno, ay cierto, ¿no? Mañana sale de feriado la gente, o no sé si es desde ahorita el feriado. Bueno, resulta que pusieron un alumbrado bastante interesante, chévere, adecuado, pero adivinen qué, sí, que veo, ese alumbrado ha sido para los choros. Entonces el gobierno hizo esto todo muy bonito y los choros dijeron, cari mortadela, cari supán, cari mantequilla, ahora ya podemos choretear más bacán porque tenemos la luz, la luz que ilumina nuestro sendero, la luz que ilumina nuestro camino para meterle piedra, bala a esos buses que se paran y entrarle, pues eso sí ya sabe, cari mortadela, lo primero, rompele la cabeza al chofer, está en el manual de asaltos a los buses, rompele la cabeza, no sirve para nada, pero rompele la cabeza. Pues es lo primerito que hace, ¿no? Y cuando uno ve el video, que no lo voy a pasar, ah no, sí lo vamos a pasar, pero en, este, mudo, porque ahí creo que podemos medio pasar desapercibidos, ya lo vamos a poner. Oiga, lo primero que hacen es romperle la cabeza al chofer, ¿sí se han dado cuenta? Mis queridos amigos, no hay seguridad. Los asaltos a buses de cooperativas interprovinciales siguen sufriendo un calvario cuando tienen que salir a trabajar. En este país nunca ha sido como antes terrorífico salir a cumplir las labores cotidianas de empleo. Hoy trabajar en el Ecuador es una actividad de alto riesgo, creo que cualquiera, o cualquier actividad. Sin embargo, hay ciertas que ya se configuran de alto riesgo y creo que hoy por hoy ser chofer de buses, de carros, de transporte interprovincial, intercantonal, es completamente peligroso. Lo que está ocurriendo con los buses, mis queridos amigos, es terrible. Imágenes extremadamente terroríficas. ¿Cómo vive la gente que va en estos buses? Le tiran piedras y en algunos casos bala. Y el chofer tiene que bajar la velocidad. Porque uno dice, ¿pero por qué no acelera y abarraje? Es una suerte. Es una suerte que uno dice, ¿la corro o no? Mira lo que pasó con el jovencito acá por el empalme. Yo también decía a veces, ¿no? Si algún día me pasa, yo lo queco y acelero el carro y me lo llevo con todo. En ese momento quiso hacerlo y lo que hace el delincuente, por reacción o por lógica, por coraje o por todo, te mete bala. Y lamentablemente el joven murió porque hizo eso, ¿no? Entonces los buses pasan igual. Entonces el bus, el chofer se encuentra en esa crucijada. O sea, ¿me detengo o acelero? Y si acelero, le mete bala, me pega a mí la bala, le pega a alguien o le pega a un pasajero. Alguien se muere en esa balacera. Mis queridos amigos, los asaltos no paran. Y esto es algo que debemos hablarlo todos los días porque no puede normalizarse. Un nuevo asalto se dio con la misma modalidad de los otros en la misma vía. En donde fue masacrada una familia hace unas semanas, días atrás, no, por favor, días atrás. Hace dos días atrás. No, no, bueno, bueno, póngale la semana pasada. Las cámaras de seguridad de la parte externa captaron como a las 11 y 37 un grupo de delincuentes se atravesó en el anillo vial Quevedo y con armas obligaron al conductor a detener la marcha. En total, cinco encapuchados con ropa larga ejecutaron y negra con capuchas. Ejecutaron un asalto en medio de golpes y amenazas. Le golpearon al conductor, le rompieron la cabeza. Los asaltantes dispararon directo a la parte interna del bus. El conductor esquivó las balas mientras rodeaban el bus con golpes, disparos e insultos. Por el lado del conductor, uno de los delincuentes comenzó a golpearlo en la cabeza con el arma. De inmediato le exigieron que entregue plata y abra las puertas del interior de la cajuela. El ladrón junto al conductor destruyeron la cámara interna para evitar grabarse y pues ya ahí no se pudo observar. Póngame, por favor, esperando no tener problemas, esperando no tener problemas sin audio, ok, sin audio. Ahí podemos ver, esto es la cámara interna, hay dos ángulos. Miren cómo los manes se acercan con balas, con palas, con piedras, miren. ¿Qué puede hacer el chofer? O sea, si te van con balas, con piedras o aceleras y asumes el riesgo de lo que pueda ocurrir. O sea, ¿qué acción puede tomar el chofer? Miren, van con piedras, ropa larga, ropa negra. O sea, esto ocurrió en las vías por si acaso, si no lo sabe el señor presidente de la república, esto es lo que está pasando en el país. Esto es lo que ocurre. Y ya vamos a ver. Ahí está. Ahí creo que ya le bajé. Bueno, ojalá que, bueno, justo bajé en el momento más indicado, porque algo se estaba escuchando. Ya le bajamos, gracias. Y ahí le rompe la cabeza, porque es lo primero que saben hacer. Rompele la cabeza. Rompele la cabeza. Manual del chofer de las vías. Manual del asalto del chofer de las vías. Rompele la cabeza. Luego, cuando ya se percatan que están grabados, pues rompen el tema de las cámaras para supuestamente no ser detectados. Y consuman el atraco a los demás pasajeros del bus. Esta es la realidad. Esto es lo que tenían que hacer o lo que iban a hacer en torno al reclamo. Pero que lamentablemente los dueños de los buses no lo hicieron. Yo entiendo, y esto también es una problemática que nadie habla. ¿Cuál es la garantía del chofer? Porque, y de verdad que no quiero yo herir susceptibilidades, ni nada que se le parezca. Pero, por ejemplo, el chofer, ¿está asegurado en algún punto o no? Y ahí es cuando dice, bueno, día trabajado, día pagado. Si no trabajamos ese día, lo siento, hermano. Tú no cobras. Y ahí es donde, obvio, el chofer, su familia, la necesidad, el trabajo, la papa. Pa, no, jefe, yo sí salgo, no, yo quiero trabajar, jefe, no, yo. Entonces, ¿cómo compites con eso? Es el reclamo a un gobierno, las muertes del asalto y la necesidad del chofer. Entonces, son cositas que nunca se habla. Eso nunca se toca. ¿Tenemos una cultura de afiliación a los choferes? Yo creo que no. No, que no se puede en el sumin. ¿Por qué no se puede si es un trabajo? No, a que a veces estos manes son irresponsables. Bueno, cuando se hacen las cosas con normativas, se pide responsabilidad. No, a que estos manes son chupadores. No, porque no puede pasar. Por eso hay accidentes. Entonces, todas estas problemáticas no se tocan, no se hablan, en un sector que prefiere seguir como está. Y nunca va a haber cambios. Entonces, obvio, va a haber un reclamo. Quieren hacer una marcha, quieren hacer una protesta. Y a la cuenta dicen, no, porque hay que seguir trabajando, que no. Dice María Agusta, yo acelero que pase lo que tenga que pasar. Es una opción. Es una opción. Puedes tener la suerte de acelerar y que no pase nada. Como puede pasar que te disparan y la bala te cae. O te mata a ti como chofer o mata a un pasajero. O sea, todo puede pasar. Todo, absolutamente todo puede pasar. Definitivamente los choferes, los conductores viven en zozobra y esto es el pan nuestro de cada día. Dijeron que iban a dar seguridad. Salen reportajes mentirosos en el espacio y en el medio donde tratan de lavarle la cara al presidente. Y es con mucha claridad por lejos de que es una farsa completa. De que es una mentira. Ahí están las realidades. Esto ocurrió hace poco. Si no me equivoco, hace dos días. Dos días y cuántas historias más seguirán mostrándose en torno a la inseguridad. El llamado para el gobierno, para la ministra del interior, para el ministro de seguridad, para el presidente de la república. Y yo sí creo que el gremio del transporte debe, si en algún momento quiere llamar la atención del gobierno, tiene que ponerse ya con una decisión en firme. ¿Cuánto más quieren esperar? ¿O porque no murió nadie en este asalto? Puta, no mataron a nadie. Mejor, ¿no? O sea, hubiesen querido que muera alguien. Vamos, vamos. Yo creo que si no hay un sacudón, si no hay un sacudón, es muy poco probable que exista una reacción real por parte del gobierno. Digo, digo, con todo lo que se está viviendo, mis queridos amigos, que es realmente doloroso. Chocobo. Chocobo. Chocobo.